¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este es El Poder de Cancún. Es uno de los nuevos programas que estamos lanzando en Grupo Contrapunto. Yo tengo el gusto de tener aquí conmigo a mi compañero y amigo Gerardo García, periodista destacado, fue director de La Voz en Guantanarro, el periódico La Voz del Caíbe que dejó de existir en el 2005 después de Huracán Wilma, y también fundador y creador de El Periódico de Quintana Roo. De buenas memorias, de grandes batallas. Y además un periodista muy agudo en el tema turístico sobre todo. Te conoces todos los temas, pero ahí te destacaste mucho. Digamos que en los últimos años me dediqué mucho al tema turístico por la ciudad en la que vivimos. Yo vengo de la Ciudad de México, yo aprovecho. Provechito, provechito. Comiendo un poco de comida china. Oreja de elefante. Oreja de elefante que se ve muy buena. Pero adelante, la dinámica del programa es así. Vamos a comer con ustedes todos los lunes y los miércoles. Aquí en el restaurante Golden Sea Chinese, es un restaurante chino, auténticamente comida china. de Cantón, esta región de China muy conocida, muy famosa por su gastronomía sobre todo. Ubicado en Plaza Caracol, donde era Casa Rolandia antes. Exactamente, y aquí me dediqué mucho al tema turístico, porque estamos en un lugar como este en el que se da. Las cosas se tienen que dar por ahí y me especialicé en el sector. Pero realmente soy un periodista de 32 años en este tema. 32 años. Todo el 20 años. Grabemos unas servilletas, por favor. Ya viejo en este asunto. Oye, está muy enrarecido, algunos así le llaman, el escenario político en el Estado. La entrada de Don Bernardo López Obrador, que es muy próxima, aunque muchos dicen que ya está gobernando. Y muchas de esas cuestiones que se ofrecieron en campaña en Quintana Roo, cuando ganó Carlos Joaquín González, han ido, de alguna manera, pegando contra la pared a muchos funcionarios públicos, han ido afectando de alguna forma el ánimo de esos panistas y perreristas que se alzaron de nombres junto con Carlos Joaquín. Y, por supuesto, que también el escenario político llama a una gran reflexión sobre qué va a suceder a partir del 1 de diciembre del 2018. Pues sí, mira... No el 18, perdón. Mira, digo, la llegada al pueblo de Andrés Manuel López Obrador, en las condiciones en las que llegó, con la legitimidad que trae, con el número de votos, pues le ha dado una serie de facultades que nosotros no las vimos ni siquiera, ni las anticipamos ni las vimos venir. La modificación de la estructura gubernamental, la creación de estos nuevos delegados regionales estatales, 31 delegados que se encargarán de realmente manejar todo el presupuesto federal, las relaciones con el gobierno federal, y le quitarán poder a los gobernadores, a todos los gobernadores. Una creación muy López Obrador, muy cuestionada, muy criticada, y ya tendríamos otro programa para platicar de este tema, muy criticada, por muchas razones, y que yo coincido en el comienzo de otras críticas, pero es una realidad que es lo que vamos a tener. Golpea al Estado, ¿no? Golpea a la clase política estatal. Golpea al federalismo. En principio, el pacto federal lo golpea y lo destruye, por supuesto que golpea a la clase política local, pero más allá de eso, golpea con uno de los fundamentos de la república. Pero bueno, a fin de cuentas ahí está, nadie le va a poder decir que no al presidente del Salvador. ¿Por qué no va a ser legal todo? Sí, pero además, con ese poder que tiene, es muy difícil que se diga. El asunto es que eso modifica y replantea la forma de gobernar, y te hace que, te obliga a que enfrentes el ejercicio de gobierno de una manera diferente, cómo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Patino González, lo va a enfrentar. Ese es el asunto. ¿Cómo lo va a enfrentar y con qué equipo lo va a enfrentar? Porque no se trata de que él solo lo haga. Muchas de las cosas que hasta ahora han pasado han sido por un trabajo que él... y sin lisonja, o sea, esto no es un asunto de lisonja, eso no es un asunto de reconocimiento. Y de realidad, que es más preocupante que la lisonja, o sea, lo he hecho por él, no porque tenga un equipo brillante que lo ayude. Yo creo que por el contrario, ha habido una buena parte de su equipo, es más carga que fomento. Esos famosos, o esas famosas voces que denunciaron traición al Estado, aquellos políticos del famoso borgismo, a los que llamaron mil veces corruptos, de los que todavía exigen cuentas, se convirtieron en lo mismo. Sí. Y parecieron... Y algunos no por corrupción, algunos por ineficacia. Lo cual es otra manera de corrupción. Algunos por ineficacia. Había una ineficacia resolución en algunas áreas. Entonces, ¿cómo va a enfrentar el poder? Digo, tampoco es que... Y te digo, me recuerdo que platicamos de esto. Tampoco es que el delegado regional, Sergio Abreu, sea un gran político con una capacidad que haya demostrado en la función pública brutal. Tampoco es cierto eso. Eso no lo es. Y sus cuatro... Y sus cuatro... Sus delegados que van a ser... Que son más bien prospectos a candidatos a las alcaldías en cada uno de los municipios que han puesto. Así se ve. Así es. Lo cual es bastante grave. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero el asunto está en que... ¿Cómo van a enfrentarlo con un equipo que ha manifestado su... No hablo de en general. Yo creo que hay áreas. Yo creo que habría que definir por áreas en el gobierno de Carlos Coquín y en el gobierno de Carlos Coquín. Hay áreas en las que han funcionado bien. Hay áreas en las que no han funcionado. Y hay áreas en las que... Por más que sea querido, tampoco ha podido funcionar. Y en eso hablo de la seguridad pública. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho y la seguridad pública ha sido bueno, fuerte. Pero la realidad ha sido... Los ha superado y la falta de combinación que había tenido con los municipios. Esperamos que eso ha cambiado. Se supone que va a cambiar, ¿no? Debe cambiar. Por el proyecto de... Es tu platillo favorito. Ahí está. Ahí va. Oye, la agridulce. Sí. Ya llegó. Ya llegó y me voy a hacer un poquito de talla. Oye, mira. Tú dijiste hace rato algo muy interesante que me gustaría retomar. Dijiste, no se trata de lisonja. O sea, no se trata de hablar bien del gobernador ni de su gobierno. Como tampoco se trata de hablar mal. No, no, no. Pero sí hay un escenario en Quintana Roo que marca, yo creo que más que un incierto, lo que no sabe la gente que va a suceder. No solo por la simple incertidumbre, sino porque hay obviamente muchos argumentos, mucha análisis, muchas especulaciones en función de... Una, porque desde un principio el gobernador se ve que entró con muchos compromisos y entró a cumplirlos. Uno de ellos es el Congreso del Estado, en manos de Eduardo Martínez Arcila, este panista que tiene muchos antecedentes de corrupción y que además ya tiene señalamientos severos de viola de recursos, el Congreso del Estado en particular. Y ese famoso cambio de gabinete que no se le ve que sea real. Mira, tenemos una tradición en México es así como una costumbre como comer chile y coquillas, que es decir que siempre después de un informe de gobierno, antes o después, va a haber un cambio de gobierno, un cambio de gobierno, una modificación de gobierno. Eso es tradicional. Posiblemente lo habrá. Algunos consideramos que es necesario, pero es una facultad de una decisión. Yo creo que tiene que haber en algunas áreas. Hay algunas áreas que yo considero que los personajes no han sido idóneos. No que signifique que todos esos cargos sean gente que no sea capaz. Yo creo que hay gente muy capaz que ocupa cargos para los cuales no está o no, no solamente no está preparado. Hay gente que le gusta más la academia que la política. Hay gente que le gusta más el ejercicio de la profesión que estar detrás de un escritorio tomando decisiones que tienen que ver con la política. Yo creo que es la parte fundamental. O sea, no es posible que en un gobierno se detecte, se palpe, se sienta la división entre grupos internos que además todos aparentemente son gente de confiados a trabajar y no a brillar. Esas son cosas que le han afectado muy fuerte al Estado y al régimen del gobierno. Yo creo que sí, pero también creo que tiene que ver con un asunto de la circunstancia política o sea, su llegada tiene dos años su llegada se caracterizó en principio por el pasado. Sí, claro. O sea, el poner las cosas de alguna manera en orden es un desorden real que existe. ¿La prendió? Es difícil decirlo, pero yo por eso ya me mejor agarré un tenedor. Un tenedor voy a agarrar yo también. Yo soy, como diré, ese presidente aquí muy duero para esto de los padres de China pero pues prefiero hacerlo así. Este, yo creo que tiene mucho que ver con y repito, con el contexto. En los dos primeros años con un presidente prista que aunque él sea ya, aunque Carlos O'Hina haya llegado una alianzopositora tanto del día realmente yo nunca nunca he creído que el presidente venía a una infusión y se ha puesto esta desaparecida. Este, no quisiera que él llegara. Yo creo que hace cinco años que llegara. En eso sí que siendo, le permitió hacer pre-campaña siendo subsecretario doblegueriano. O sea, si no hubiera querido que eso sucediera, hubiera cesado que Carlos O'Hina hubiera cesado de inmediato. Entonces, dos años en los que de alguna manera con el apoyo y el respaldo del presidente que también quería ver en el castigo de gobernadores como Jorge, Javier y César Duarte una manera de legitimar su gobierno. No implica eso. Eso de legitimar no se puede no lo está quitando culpas, ¿eh? No, claro. No, no, no. Solamente me refiero a que, o sea, en el ejercicio del poder eso también le ayudó en mucho. Pero hoy la realidad es otra. En realidad, Manuel López Obrador iba a decir, no solamente con su estructura de delegados, de coordinadores de los tratados, sino con su misma manera, su ejercicio. La manera en que nos dice que nos va a gobernar es muy clara. Él es muy claro. Él va a mandar. Entonces, supone que es parte de su sistema anticorrupción, ¿no? O sea, aquí también es dar a los estados de esta manera para que dejen de estar utilizando el recurso federal para otras cosas que estaban destinadas. A ver, lo que no estaban destinadas, más bien. A ver, pero no es solo por ahí, o sea, mira, hace rato que hablabas de que... ¿O es la temperatura perfecta? No, yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿eh? Mira, hace un par de semanas en la Comisión Permanente del Congreso de la Nuna, cuando te refieres a que me especializo en el sector turismo, ¿no? Sí. que dice que no tenemos que tener formos en el campo de la urna o en el detalle, aunque no le cueste el gobierno o le cueste el centro de promoción o le cueste la gran emoción. ¿Quién presentó una iniciativa en la que propone quitar el 50% del recurso del derecho al no residente? para quienes nos den este derecho al no residente es el recurso que sirve, que paga cada turista que ingresa al país, cada visitante, no me sale en mi turista, cada visitante que ingresa al país con un aeropuerto paga un monto. Ese dinero hoy en un 80% va a la promoción turística, perdón, un 70%, un 20% va al Instituto Nacional de Migración y un 10% a la urna. Y ya propone que el 50% se vaya directamente al Instituto Nacional de Migración. ¿A qué me refiero? Las prioridades del observador son muy claras y no tienen que ver necesariamente con que ay, es que Quintana Roo le da mucho el turismo y nos va a dar no, 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 no. Las facultades de y sus prioridades son otras. Y ahí te cuento, tienes que lidiar con eso, tienes que enfrentar eso desde el gobierno local. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué equipo? ¿A salud? Es que hay que hacer los va a acabar. Digo, la educación está... la reforma educativa va a significar la reforma educativa va también significar muchas cosas. Hoy está federalizada pero la manejan de alguna manera los estados, Sí. Ya se hicieron algunas medidas, les quitaron las nóminas, les quitaron algunas cosas y se paga directamente el gobierno de la federación. Pero sigue siendo un tema que manejan los estados vía convenio con la federación. ¿Qué va a pasar ahora en la educación? ¿Qué va a pasar en salud? ¿Qué va a pasar en Ceresol? Claro, todos los programas sociales. Todos los programas van a absorber. Entonces, ¿el gobernador qué va a hacer? ¿Va a sentarse en su oficina a lidiar con asuntos como cuáles? Los platos de taxa. O sea, deja todo ese presupuesto que puedas tener. Increíble. O sea, ¿Por Calistón? Sí, pero para eso, para que no suceda eso requiere de un equipo muy fuerte que pelee mucho. O sea, yo sí creo que la secretaria de turismo de este estado hoy tendría que tener un perfil diferente de secretaria o secretaria que pudiera cambiar. ¿Por qué? Porque vas a tener que enfrenta con un protagonista como Miguel Torrujo que más allá de si se viene a vivir o no a Chetumal va a estar metido en tus políticas y papeles. Sí, muchísimas reuniones con empresarios. decisiones. Y va a tomar decisiones. O sea, decisiones que te las van a quitar a ti. ¿Crees que Marisol Luis Manegas no tiene el perfil para eso? Yo no creo que pueda. O sea, es una gran persona, es una académica. Sí, tiene experiencia. Es una gran académica. pero ahorita vamos a jugar la política desde otro punto de vista con otros ojos. Tenemos que verla con otros ojos. No tenemos que verla con los ojos del pasado porque ya no existe el pasado. O sea, sí decimos López Obrador es la reencarnación de López Portillo. Es intro reloaded. Sí, claro. O sea, un recargado del siglo XXI. O sea, que maneja las redes sociales, que maneja la comunicación con la gente, que, 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 ya dijo el bronco, yo no voy a hablar con el coordinador regional, yo voy a hablar con el presidente. López Obrador es capaz de decir que no hables con él. No hables a hablar conmigo. Tú has tu gobierno y yo hago el mío. Y él va a ir a Nuevo León y va a hacer sus míticos y les va a decir ¿qué? ¿Y a quién le van a hacer caso? ¿A su gobernador o a mí? Pero es la misma suerte que tiene este Gautista de Abril. Todos. La misma suerte. Entonces, necesitas un equipo muy sólido, muy fuerte, con mucha capacidad para entender la política. Para poder enfrentar. Y hay que mejorar la imagen del gobierno, del gobernador, de su gabinete. Por supuesto. O sea, todo tiene que ir a la vanguardia. Mira, yo acabo de ver una nota, creo que hace una semana y media, que yo supongo que fue parte de algo que quisieron meter a la agenda de los medios de comunicación, en donde decían que el gobernador trata de, o está tratando de hacer lo que hace el Manuel López Obrador. O sea, salir en redes sociales, tener más contacto con la gente, porque ya ves que de alguna manera ha tenido esa limitante en comunicación social, vamos a llamarla. pero fue una nota una nota oficial que se dispersó en los medios de comunicación y que no tuvo mucho eco. O sea, no hubo, no tuvo solidez. Es que esas notas no funcionan, tendría que ver más bien un asunto de hechos. Claro. O sea, el estilo personal del gobernador de Cáuzo Apigua no es muy complicativo, no le podemos pedir a él que sea un hombre que no es. Eso no se lo podemos pedir. Podemos pedirle muchas cosas como de gobernador. Pero lo tiene que hacer. Sí, pero también tiene un equipo que le puede ayudar. No me refiero a los que le manejen las redes, me refiero a que tiene un gabinete que tendría que meterle, que tendría que entrar en asuntos. Por eso decía, lejos de la grilla y de hablar bien o hablar mal, qué es lo que realmente necesita. Ve lo que pasó en Sargazo, en el tema del Sargazo, en la clínica del Sargazo que no me olvidó. Muchos de los funcionarios se dedicaron a negar la existencia del tema. Sí. No había que negarlo. No, había que enfrentarlo y con eficiencia y con estrategia. Y están haciendo cosas. Ahí se están haciendo. Mejor decir, se van a hacer cosas y otra cosa. No todas las playas de Quintana Roo que eran muy claras. Están llenos de Sargazo. No es que sí, no es que sí. Pero en lugar de que hubiera una política de comunicación social donde informaran eso, mandaron a pobre Oscar Quintana Roo que hiciera un programa y dijera en esas playas no hay Sargazo, no es en todas las playas. Pero lo hizo bien. No, claro, lo hizo bien. Pero a lo que me refiero es que tienes que utilizar realmente estrategias de comunicación social innovadoras, actuales, con la tecnología que tenemos al alcance de todos. Un celular, un iPad, un computador. Ahí estamos de acuerdo. Totalmente. Por eso, a eso voy con... Yo he escuchado y respeto mucho al Prado Arellano y creo que es un buen secretario. Pero creo que, digo, lo que Natura no da, Salamanca no presta. No es un gran comunicador. Tendrían que tener un apoyo en el tema de comunicación ellos mismos. El día que se echaron a mandar las obras para poner las mallas que retombraron el Sargazo en el mar, lo entrevistaba a nivel nacional Pascal Ventral del Río en imagen en el cuadro. Y él, todas sus respuestas fueron que si el cambio climático, que si esto no es la realidad. A ver, estamos poniendo en este momento unas mallas que puedan ser tal, que es una inversión y estamos trabajando en el tema. Esa es la respuesta. y hay una máquina que también se puso a operar que antes de que saliera esa nota que salió primero de que estaba desperdiciada ahí en la Marina del CIF en Puerto Morelos, antes de sacar esa nota debieron haber sacado una nota donde ya estaba operando. y no solo eso, debieron haber, a ver, una de las principales limitantes, voy a probar tu platillo, adelante, adelante amigo. Una de las principales limitantes que han tenido los hoteleros para limpiar sus playas, una de las principales limitantes ha tenido que ver con que la Cerranar te tiene que dar un permiso especial para que tú limpies tus playas. si no lo haces, te puedes ir al bote, ¿verdad? Mira, con el poder político que puedes ejercer, digo, no estoy diciendo que traslera la ley, pero eso fue lo que le pasó a mi presidente del jurador por abrir una calle para comunicar a un hospital en un infantil. Digo, si haces cosas que traslera en la ley y te echas el ring para poder corromper o lo que quieras, ¿por qué no echarte un ring con una autoridad para poder hacerlo un bien y lo único necesario era que hubiera una gestión gubernamental fuerte ni siquiera con el secretario de San Marín Panteano que llegaba ni andan en otro rollo. Arellano y algunos funcionarios es decir, a ver, den permisos parciales, temporales a los hoteleros para que ellos a los municipales que les interesa tener su playa limpia es a ellos y le van a meter la mayor no sé si van a sacar canalistas o si van a sacar si los directivos van a poner a limpiar pero van a limpiar no es un charme ya viste los propios hoteleros empezaron a contratar los hoteleros pero estuvieron a punto de meter al bote a uno o sea pero ahí es donde debe actuar la autoridad para la defensa es donde digo el gobierno tiene que enfrentar las realidades de acuerdo a sus circunstancias hoy la circunstancia política de este país ha cambiado se supone que ya no ya cambió de entrada ya a ver Andrés Manuel López Obrador dice quiero designar con los ministros de la corte Iván Pabrosto o sea pues sí porque los amenazaron que les iba a bajar el suelo Peñarito lo recibe Peñarito lo recibe en Palacio Nacional o sea no en los pinos él dijo yo en Palacio Nacional de ahí lo recibo o sea pero esto ya cambió sí claro entonces bueno cambiamos y enfrentemos tiene con quién bueno si no tiene con quién tiene que tener con quién porque él solo no va a poder no es humano no hay gobernador que solo pueda no claro que no con todo y la Conago que ya yo creo que ya ya demeritó con este nuevo régimen también la Conago va a tener que reinventarse de acuerdo a las características actuales por eso su poder estaba basado en el federativo que ya se yo quisiera escuchar la opinión de la Conago se va a terminar un sindicato cualquiera sin fuerza ya digo ellos se sentaban para presionar al presidente de la república y su gabinete y hacer que actuaran en función de lo que era la voluntad en común de los gobernadores porque tenían la fuerza para eso pero con ese nuevo régimen que les quitan los presupuestos que les ponen vicegobernadores porque no son virreyes son vicegobernadores que les ponen subdelegados que están prácticamente como tú dices candidateables para las piscinas municipales por ejemplo veamos el caso de Cozumel Juanita Marufo que fue candidata a la alcaldía la está haciendo subdelegada donde va a manejar ella todos los recursos sociales va a ser la próxima piscina después de Pedro Joaquín pues usted es la candidata de Morena que no estuvo tan mal en puntos digo no le fue no esperaba pero no estuvo mal pero a lo que me refiero es o sea digo ya será harina del otro programa en este nos vamos vamos a venir al tema pero tenemos que ver el entorno ese entorno que requiere de funcionarios que entiendan me dijeron el otro día que hay una intención de fusionar la Secretaría de Polismo con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado no me parece a ver el el Estado de Quincana Roo tiene un monocultivo y esto le estoy robando la frase a un gran amigo hotelero ¿monocultivo? Jesús Almaguer monocultivo el monocultivo del Estado se llama turismo y no tenemos que porque el otro día estábamos con unos grupos de que van a ser de Morena y hablaban de la diversificación de la economía a ver a ver el turismo es depredador encarece las tierras encarece los sueldos es muy difícil que al lado de una industria turística haya otra entonces diversificar la economía mejor metamos el turismo de adevera o sea queremos que el sur del Estado cambie metamos el turismo como loco bien mejorando el producto que es una infraestructura y que tiene alcalde a que voy esa fusión a mi en lo personal no me parece mal creo que el desarrollo económico va de la mano del turismo no son temas separados pero aun así significa que hay muchos fondos en la Secretaría de Economía a nivel federal que aunque los maneje el delegado tendrán que ver con la gestión que haga una dependencia dedicada a otras cosas que no tienen que ver con el turismo o sea cambios si se apercibe que vienen no son tan ilógicos pero requiere de un funcionario que tenga la visión no solamente el turno sino decir a ver traemos un fondo para emprendedores para empresas turísticas y toqueñas para los chavos que están creando en un terreno en la en la ruta de los cenotes un ecoparking y tal y le van a meter cinco tirolesas en las que vas volteando si programas más concretos y más efectivos y ahí hay Diana nos quedan tres minutos es un programa de 30 minutos que así pactamos vamos a concretar ¿qué te parece? concretemos a mi juicio para concretar yo creo que el gobierno del estado debe de modificar su comunicación social su burocracia en la unidad del vocero que puede ser unidad del vocero para convertirse en coordinación o dirección estatal de comunicación social debe de sofisticarse hacerse más digital más efectiva más este más emprendedora ¿por qué no llamarlo de esa manera? creo que lo tiene que hacer por otro lado tiene que hacer un lado viejas prácticas para poder enfrentar este nuevo régimen que realmente sí puede pegarles sí les puede afectar si no se preparan de esta manera y bueno dos tips nada más digo hay muchas cosas más que se pueden hacer 100 funcionarios capaces pero creo que de alguna manera se han dejado arrastrar por las grillas internas que de alguna forma no permiten que estos funcionarios eficaces hagan su trabajo las grillas internas son naturales en la naturaleza humana no la vamos a cambiar va a haber grillas internas en el gobierno pero tiene que haber orden tiene que haber un orden yo me iría más allá del tema de comunicación social no no planteé dos puntos yo creo que hay que cambiar la manera de cómo se percibe la relación entre el gobierno del estado con el gobierno federal y replantear el equipo con el que lo vas a enfrentar si el gabinete va porque por ahí no sé si yo no tengo los datos exactos pero ahí decían que se había hecho un recorte te acuerdas que es un recorte cuando inició el gobierno de muchos funcionarios menores pero se engrosó se mantuvo el de los altos funcionarios desde jefes departamentales para arriba y eso lo considero como un gran error si hay muchos generales pues la guerra la pierdes pero también que hay generales que hay generales que funcionen que funcionen de acuerdo a una realidad como esta yo me quedaría con eso o sea aceptar que hay una realidad política en este país totalmente diferente y que la veamos con ojos actuales no con ojos pasados nada o sea todo lo que hemos vivido se acaba muchas gracias amigo de rasgos ¿cómo estás? bien bien gracias por venir aquí al Walden Sin Chainís Nico muy interesante la forma en la cual ustedes están abordando un análisis que pocos periodistas lo hacen periodistas también gracias de aquí de Quintana Roo ¿verdad? porque es un análisis de fondo ponen en mesa la opinión de ustedes que hay una experiencia fuerte y basta en este género social pero bueno pues está planteando esta importancia de cuál es la función que está cumpliendo el gobierno de Carlos Joaquín y de qué forma se va a enfrentar a esta nueva escena ese nuevo régimen ese nuevo régimen claro interesante ver el análisis realmente que yo pocos análisis he visto aquí en Cancún que realmente acuden muchos reporteros y no periodistas hay una diferencia ¿no? son periodistas que son gente que tienen una trayectoria están bien estudiados y tienen su escuela ¿verdad? todos aportamos algo de alguna forma a nuestra sociedad muchas gracias quiero agradecerle a Nicolás Yang propietario de Golden Sea Chinese por estos exquisitos alimentos platícanos rápidamente de qué fue lo que nos diste de comer pues de ese lado primero ese es fideo es fideo con nudo lo llaman con el chopso y con carne de la vez es sartea con la salsa de soya y ese pollo acrícola dulce es el que le gusta que era es un pradillo muy famoso en México no le decían explicar tanto pero si tenemos mucha diferencia en lo que han probado y esa es una oreja de juda lo llamamos oreja de yo le llamo oreja de elefante es un tipo de champiñol o lo llaman gonko especial china es muy buena para bajar presión de sangre y lo de ese lado es el calabar la pracha calabar el marisco y lo sarteamos primero y preparamos preparamos la pracha con mantequilla cebolla y lo ponemos ese calabar barriga y suerte y comer más ¿cuánto tiempo lleva la jarra? lleva una apenas celebremos el fin de julio el aniversario primer aniversario ¿cómo te ha ido? bueno hemos ido muy bien la verdad la verdad este primero somos muy real siempre 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 muy real de china por eso vienen muchos mexicanos chinos que se encantan uno viene turismo le encanta la comida que es aquí por eso vienen muchos turismos y si vienen muchos mexicanos locales los que viven de zona oteriana también por fin de semana vienen los que viven del centro y así como llevamos muchas relaciones con los empresarios o con las asociaciones que se encantan por ejemplo con parmex y vemos caninac o asociaciones de hoteles los ejecutivos siempre vienen a estar muy ricos te gustó gracias gracias nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles con un nuevo tema vamos a darle continuidad a este ahora si de fondo de lo que representa el régimen de los mandatos hasta pronto gracias